Me encuentro en la agencia de policías San Javier, la cual pertenece al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, ya que los vecinos, los habitantes de esta agencia se quejan de las carencias y necesidades primordiales, como lo son el drenaje y la seguridad. Acompáñenme a verlo. Así declaró José Ramón Enríquez Castro, habitante de San Javier. Aquí carecemos del servicio de drenaje, por ejemplo, que es una de las asambleas comunitarias que hemos tenido aquí en la población. Es una de las principales solicitudes que los asambleístas han hecho de drenaje, solicitando el drenaje. En febrero, marzo pasado se metieron las actas de asamblea correspondientes al municipio, pero el municipio su proyecto es de agua para todos o un plan maestro o algo así. Es lo que el municipio está trabajando, pero de hecho aquí lo que solicitamos es el drenaje. De igual forma, el señor Artemio Cortés Ramírez nos mencionó lo siguiente. El drenaje, también tenemos un problema con el agente municipal, que no hay ahorita agente municipal, están en conflicto. Como lo pudimos observar en las entrevistas realizadas en la agencia de San Javier, el drenaje es un factor indispensable para todos los habitantes. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan dar un recorrido por estas calles para ver las condiciones en las que la gente vive. Con imágenes de Jaime Fernando Velázquez, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.